Bueno, Adrián, me imagino contento con lo que fue esta nueva participación en Cañada de Gómez. Feliz por el rendimiento de los chicos. Sí, sí, muy feliz por todo, por el apoyo, por el rendimiento de los chicos, que realmente la verdad que se portaron muy bien. Tuvieron mucha confianza en mí, que eso la verdad que lo valoro mucho, porque bueno, como te decía fuera de cámara, hay chicos que pelearon en categorías superiores, como cinturones verdes, que pelearon en categoría azul-rojo, y cinturones blancos, que pelearon en categoría amarillo-verde, que a veces es difícil, se hace difícil, porque bueno, supuestamente las graduaciones más altas tienen más experiencia, pero gracias a Dios los dos pudieron ganar. Después, contento por todo, por todo, por todo, por todos los chicos que llevé. Los dos que debutaron como negro en su primer torneo, también uno ganó en forma, el otro ganó en lucha, lucha y forma, Luciano, y Carolina ganó en forma. No tengo más, o sea, no les puedo pedir mal, la verdad que estoy muy orgulloso de ellos, como se lo digo siempre. ¿Llevaste 10 chicos en esta ocasión? Sí, sí, llevamos 10, porque fuimos la combi que nos prestó el doctor Caló, y bueno, llevamos 10 competidores en total, y ya te digo, creo que son algo de 16 primeros puestos, entre lucha y forma, y después de segundo puesto tengo otro tanto. Y bueno, salimos segundo, de 8 escuelas salimos segundo, por la cantidad de puntajes que teníamos, por la cantidad de primeros puestos más que todo. Y bueno, más que satisfecho por el rendimiento de todo, del grupo, le tengo que agradecer mucho a los padres, que siempre nos apoyan, que están, que vienen con nosotros, que eso es muy importante para mí, más que todo, porque me dan una mano en eso, con todos los chicos. Y bueno, ya te digo, más que orgulloso de todo el grupo. ¿Cuántos participantes hubo? Según el organizador hubo 500 competidores, pero bueno, y ya te digo, había gente de Rosario, gente de San Luis, gente de Uruguay, que hicieron un viaje barro, decíamos a esa gente, y bueno, después todo Cañada de Gómez, que es una ciudad muy grande. ¿Se llevó a cabo todo el domingo? Sí, sí, todo el domingo se llevó a cabo, como la mayoría de los torneos grandes, que lo ubiquían en un día. Sí, fue todo el domingo, empezó temprano, y bueno, terminamos a las 7 de la tarde. ¿Cuántas noches pasaron en Cañada de Gómez? Y pasamos una noche, porque llegamos el sábado a la mañana, temprano, que hacía un frío terrible allá en Cañada, y bueno, teníamos un hospedaje municipal que lo brindó la Municipalidad de Cañada de Gómez, y que la verdad es que nos atendieron muy bien la gente de la Municipalidad. Sí, después ya bueno, nos quedamos, estuvimos anoche ahí, y ya el otro día participamos. Un hospedaje, como decías, muy lindo. ¿Se quedaron conformes con eso? Sí, sí, muy conformes con toda la hospitalidad de la Municipalidad de Cañada de Gómez. Estuvo el Secretario de Deporte, dio sus palabras, palabras de aliento a todos, a nosotros, habló con todos nosotros, viene una radio local también, y ya te digo, la verdad que digno de elogiar, por el desempeño de todos, más el director de deporte que estuvo ahí continuamente en el torneo, apoyando al instructor de Frontera, que es el apellido, y estuvo muy lindo, la verdad que muy lindo, y ya te digo, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia la Municipalidad de Cañada de Gómez, y a los directivos, tanto al director de deporte, y a su secretario. Si se puede, lo próximo sería Paraguay. La esperanza nunca se pierde. Es el objetivo de este año, la asunción, en el mes de octubre, si el doctor Calón me presta la combi, ya salimos, van a ser los días 24, 25 y 26 de octubre. Nosotros venimos competiendo casi siempre en torneos importantes, y no tan importantes para que se vayan afogueando los chicos. El objetivo es un torneo muy importante, Paraguay siempre tiene una buena recepción de competidores, porque de acá a Argentina van infinidad de competidores. Y bueno, tenemos la esperanza, la pequeña esperanza esa, de poder competir en ese torneo, como lo hicimos el año pasado a Mar del Plata, que también, bueno, ganamos ese torneo. Y bueno, vamos a ver si podemos repetir este año Paraguay, con toda expectativa. Siempre estamos con una actitud positiva de poder ir, y bueno, y por eso estamos entrenando con esa meta más que todo.